Hola amigos de Hone Studios, bienvenidos a una segunda lección, a una segunda clase de Visual Basic versión 6.0 Vamos a empezar entonces a trabajar de lleno en la aplicación, vamos a iniciar haciendo algunos ejemplos sencillos y gradualmente vamos subiendo el nivel de exigencia entonces, vamos a empezar entonces agregando nuestro formulario algunos controles para luego personalizar tanto los controles como el formulario, ok vamos a agregar entonces un botón y vamos a agregar también una caja de texto, ok vamos a personalizar entonces nuestro formulario, vamos a seleccionar el formulario vamos a sacar las propiedades entonces y el nombre del formulario vamos a darle el siguiente nombre entonces, todo formulario, el nombre debe empezar siempre por tres letras que son FRM más el nombre que queremos darle, en este caso vamos a llamarlo simplemente inicio la segunda opción que quiero configurarle es el bad color que hace referencia al color de fondo podemos utilizar colores de sistema, solamente seleccionamos acá o podemos utilizar la paleta de colores y pues darle entonces una presentación diferente a nuestra aplicación, ok entonces pues voy a utilizar acá, voy a regresar acá a los colores de sistema voy a utilizar este la segunda opción se llama Border Style y nos permite ajustar entonces el tamaño del formulario durante la ejecución de la aplicación voy a darles una prueba, en este caso la opción que dejé es la opción que trae por defecto que es la número 2 que es Disable es por desajustable en donde yo puedo manipular el tamaño del mismo pero como pueden observar entonces la estética del programa se va a perder entonces lo que hacemos es, esa opción Disable que le ha dado la ajustamos a Fixed Single y cuando ejecutamos el programa entonces ya sus bordes van a estar fijos vamos a tener un tamaño preestablecido desde el inicio entonces les recomiendo la opción número 1 en el Caption vamos a darle el nombre que va a aparecer por defecto aquí en el formulario pueden observar ustedes que toda aplicación trae un Caption en este caso el de ese programa es Microsoft Visual Basic y en el nuestro vamos a colocarle aquí también entonces un Caption vamos a llamarlo igual que en el formulario solamente que si las iniciales FRM vamos a ponerle inicio ok como pueden ver aquí tenemos un Caption entonces como el título del programa y vamos a cambiar entonces si quisiéramos el font o el tipo de letra pero pues en esta ocasión voy a dejarlo así para no hacer muy largo este tutorial introductorio vamos a configurar ahorita esos dos controles les adelanto la caja de texto es un control que utilizamos para mostrar o para ingresar datos en un programa no sirve tanto para ingresar valores bien sea texto o numéricos o para mostrar los mismos tipos de datos ok numéricos o de texto cadenas de texto alfanuméricos ok vamos a configurar entonces nuestra caja de texto toda caja de texto el nombre empieza siempre por las letras TXT más el nombre que queremos darle vamos a llamarlo salida en la alineación vamos a mostrar el texto queremos que nuestro texto de salida esté centrado por defecto viene justificado a la izquierda podemos justificarlo a la derecha vamos a seleccionar la opción 2 que es center y pueden observar el texto queda centrado ok vamos ahorita a cambiar un poco el tamaño del texto porque está un poco pequeño vamos aquí donde dice font fuente y vamos a seleccionar entonces un tamaño un poco más grande y vamos a ponerlo en negrito ok vamos a darle a aceptar y por último esta opción que dice text no puede salir porque aquí va a salir el texto que nosotros queremos o la respuesta que nosotros esperamos ok esa respuesta la vamos a activar presionando el botón comando que tenemos acá entonces por lo tanto esta opción que dice text vamos a eliminarla y dejar esta caja de texto vacía en blanco procedemos entonces a configurar nuestro botón el comma todo botón el nombre empieza por las iniciales cmd más el nombre que queremos darle vamos a llamarle saludo y vamos al caption y es el título visible que tiene el botón vamos a cambiárselo vamos a darle entonces aquí saludito vamos a llamarlo así y vamos a cambiar el font también para que se vea un poco mejor vamos a ponerlo negrita y bastante grande ok y ahí tenemos entonces configurados nuestros los elementos constitutivos de nuestra software en este momento lo que nos resta por agregarle es el código para eso vamos a darle clic al botón algo que quiero aclarar es que el código siempre se ubica en el control que nos va a dar la respuesta o con el control con el que vamos a ejecutar nuestras acciones entonces en este caso va a ser nuestro botón vamos a darle doble clic tenemos esta ventana de código en esta ventana de código entonces vamos a escribir lo siguiente nuestro caja de texto que es el que nos va a dar la respuesta se llama txt salida entonces vamos a ubicarle el nombre del elemento donde vamos a obtener la salida txt salida punto text va a ser igual abrimos comillas y vamos a crear un saludo hola mundo aquí va a ser nuestro primer código tradicionalmente es el primer programa aquí la mayoría de gente suele hacer cuando se acerca al mundo de la programación vamos a mostrar en nuestra caja de texto que se llama salida la cadena de texto hola mundo para que eso suceda lo colocamos entre comillas para que muestre su contenido como un texto literal ok si quitamos las comillas entonces no va a salir la palabra hola mundo que necesitamos entonces ponerle comillas para que el programa los muestre como un texto literal para que eso nos funcione debemos colocarle entonces en la parte superior antes del private su unas palabras que son las siguientes vamos a colocar opción explicita y eso es simplemente para que el programa detecte la declaración de variables que estamos haciendo ok estamos haciendo declaración de variables hemos hecho algunas declaraciones de variables y con esta opción entonces el código o el programa en sí nos va a requerir la declaración de esas variables una manera de evitar siempre escribir esto es yéndonos simplemente a herramientas opciones y donde dice requerir declaración de variables le damos clic y aceptamos y la próxima vez que agreguemos un control y que agreguemos su código esta opción el option explicit ya va a aparecer por defecto ok vamos a cerrar entonces esta ventana de código y procedemos a ejecutar el programa podemos darle iniciar ahorita vamos a presionar el botón saludito y allí tenemos entonces lo que esperábamos podemos ver se nos ha salido un poco el texto vamos a detenerlo y vamos a hacer esta caja un poco más grande entonces y ejecutamos de nuevo saludito y allí tenemos entonces hola mundo nuestro primer programa hecho en visual basic de una manera muy sencilla para detenerlo le damos stop simplemente ok lo importante es que practiques y que empieces a crear modificar el código que ves en pantalla y empieces a partir del mismo a crear tus propios programas ok espero este sencillo tutorial les haya servido para acercarse a la aplicación y pues nos vemos en una próxima lección a Sham baseball a la yo a